Muy buenas a todos, hoy tenemos nueva review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de uno de los dinosaurios más icónicos que existen, se trata del Triceratops realizado por la empresa Eofauna. Eofauna es una empresa española que no solamente se dedica al mundo de las figuras de criaturas prehistóricas, sino también tienen algunos libros, dosieres y documentación muy interesantes, además de una web que te instruyen en cuanto al tema de criaturas prehistóricas. Pero sobre todo lo que está destacando ahora mismo es en sus figuras no solamente de dinosaurios sino también de megafauna, por lo que estáis viendo en las imágenes hay algunas muy bonitas, entre ellas el Paleoxodon, el Mamut de la Estepa o también el Diplodocus, entre otros. Y bueno pues dicho esto sobre la empresa Eofauna vamos a comenzar ya con la review y lo primero que vemos aparte de la figura es esta etiqueta y la carta que tenemos al fondo, la etiqueta que bueno aquí vemos Triceratops SP escala 1.35 y logo de Eofauna. Aquí vemos datos sobre el mismo Triceratops SP, Ugrosaurus Olsoni, altura 3 metros, peso 9.5 toneladas, el espécimen en el que se han basado y la información es un Triceratops que no ha sido nombrado, una especie de Triceratops que no ha sido nombrada, más vieja que el Triceratops Orridus y el Triceratops Prorsus. Y además posee características intermedias entre estas dos especies, tiene una cabeza corta y un muy largo cuerno nasal y también unos extraordinarios cuernos frontales y un cuerpo relativamente compacto. Bueno esto es una especie de Triceratops que no tiene nada que ver ni con la Prorsus ni con la Orridus, por lo tanto pues es muy interesante tener esta figura porque es una especie muy rara, no es una especie catalogada como habéis podido ver, es un anemed, no está nombrada ni nada. Y estas son las etiquetas tan guapas que vienen con Eofauna, estas son las etiquetas que hay que guardar chicos porque viene información sobre el dinosaurio y por lo tanto pues comparadas con las de Papo, por ejemplo estas si que hay que guardarlas, igual que algunas de Colette y Safari que también son muy interesantes. Vamos a ver la carta que también viene esta carta, viene con un plastiquillo, viene protegida con un plástico pero yo la he sacado. Aquí vemos pues el nombre Triceratops, Triceratops SP, Norteamérica, vemos que arriba salen como unas aspas, no sé si eso tiene que ver con la fuerza, o sea con que sea mejor la carta o más rara o algo así. Aquí vemos pues una imagen chulísima con dos especies que son la Dominant y la otra que no me acuerdo como se llamaba ahora, pero esa especie o sea es la misma solo que son dos Triceratops enfrentándose. La otra está muy bien, tiene las patas de color azul, así por aquí y aparte se puede poner junto con esta y queda muy chula. Aquí vemos datos del animal, aquí vemos que pone que mide 8,3 metros de largo, pesa 9.500 kilos, corre a unos 37 kilómetros hora y es de 68 millones de años. Vemos también aquí lo que sería la fuerza, 77%, la defensa 80%, esto sería seguramente la resistencia, Endurance o algo así, 75% y la inteligencia un 25%. Está muy bien la verdad que hayan hecho unas cartas para poder jugar aparte con la figura, eso le da otro plus interesante a la figura. Bueno pues vamos a medir este Triceratops a ver cuánto mide, pues como está así doblado mide unos 13 y 12. Unos 25 centímetros de largo y de alto hasta la parte más alta de los cuernos, mide unos 12 centímetros de alto. El Triceratops, cuyo significado es cara con tres cuernos, fue un dinosaurio herbívoro de la familia Casmosaurini y ahora englobada en Triceratopsini, siendo uno de los ceratópsidos más grandes que se conocen, con unos de 8 a 9 metros de largo, 2,9 metros de altura y de 5 a 9 toneladas aproximadamente, teniendo dos especies, la de Triceratops horridus, una especie más antigua de este, siendo la que dio origen a la de Triceratops prorsus, la cual es la especie más reciente, teniendo en los cuernos frontales cierta curvatura respecto al horridus. Es el más abundante que hay en la formación Hellcreek, compitiendo con Edmontosaurus y Tyrannosaurus rex. Viviendo en el periodo Cretácico Superior, en Canadá, hace de 68 a 66 millones de años, se tiene un récord de cuernos frontales de hasta 2 metros y medio de largo, por lo que un golpe de estos debería ser fatal. También, conforme pasaban las etapas, se iban fusionando los cuernos orbitales de la gola, hasta dejarla lisa en comparación con la etapa juvenil. Convivió con otros dinosaurios como fueron Torosaurus, otro ceratópsido de similar tamaño que aún se piensa podría ser una etapa adulta de Triceratops, Dembersaurus, un nodosaurido de tamaño medio, Dakotaraptor, un dromeosaurido de tamaño medio grande, compitiendo con Yutaraptor en cuanto a tamaño. Y por último, tendríamos a su depredador natural, el Tyrannosaurus rex, el único que pudo hacerle frente, y además se tienen evidencias fósiles de ello. Y bien, vamos a ver la figura. Vemos que tiene una coloración así como marrón con gris en la zona de la cola, en las patas también, en la zona grisácea. Y la cabeza, pues vemos esa gola, la verdad que está muy bien realizada y con el color así rojizo-anaranjado. Vemos la boca, que también está muy bien con esa lengua. Vemos incluso los dientes, los dientes que tendría para ramonear los arbustos. Está muy bien hecha, la verdad que me gusta este de Triceratops. Fijaos los cuernos, o sea, el cuerno nasal. La verdad que en esto solamente le daría como error que deberían de haberlo pintado de un color más como esto de arriba, ¿no? Más hueso. Es el único error así que veo en la cara. Luego también los cuernos frontales que son así de largos, o sea, es increíble porque llegaban hasta 2 metros y medio en algunos ejemplares. Y ni más lejos, el Yossi, uno de los ejemplares que se llama Yossi, tenía los cuernos así de largos. O sea, era increíble, ¿no? Que un dinosaurio llegase a tener unos cuernos así. O sea, es una auténtica burrada lo del Triceratops. Luego también el ojo, fijaos qué bonito, es así con naranja, con iris negro. Muy chulo. Está muy bien pintado. La gola, pues ahí vemos la característica gola del Triceratops con esos cuernos orbitales. La verdad que es eso, cuando ellos llegaban a una etapa adulta, iban cada vez juntándose más y se quedaban casi lisos. O sea, muy lisa se quedaba la gola según los estudios que se han realizado sobre esta criatura. También podemos ver, pues, cómo de bien están hechas las escamas, las patas delanteras. Además, la posición es muy original, así como amenazante. La verdad, se ve muy, muy chula la posición. Vemos ese cuerpo masivo que tiene el Triceratops. Los pliegues de la piel, por la zona baja, las rodillas, las pezuñas, también están pintadas de un color así marrón, que le queda muy bien. La gola, pues, muy chula, así dinámica, moviéndose. La verdad que con la pose le queda genial. Y la gola por detrás, que ya veo que no está pintada. ¿Veis? Otro fallo que tiene es que no le han pintado la gola por detrás. Además, esto suele pasar mucho con las figuras de Triceratops o Ceratopsidos. Y veo que aquí, pues, no... O sea, te sería la gola por detrás y el cuerno frontal, lo único. Así que veo que... Pero el resto es que está perfecto. O sea, en cuanto a precisión científica, es buenísima la figura. Es excelente. Además, está a escala 1.35. Aquí abajo vemos el nombre Triceratops SP 2021 Eofauna Made in China. La verdad que es una figura bastante bonita en cuanto al tema de los colores y de la pose. Y también, como dato curioso del Triceratops, hay restos de duelo de dinosaurios. Pero sobre todo entre un Triceratops y un T-Rex juvenil. También se tiene incluso el registro de una cabeza de Triceratops arrancada por un Tiranosaurus Rex. No se sabe si estaba vivo o muerto cuando lo hizo. Seguramente estaría muerto. Pero para que veáis la fuerza de mordida que tenía el Tiranosaurus, que era capaz de arrancarle la cabeza a un Triceratops adulto sería. Porque un juvenil seguro. Madre mía, es que estas criaturas que vivieron al final del Cretácico evolucionaron de esta forma. Y el único que podría enfrentarse al Tiranosaurus era este Triceratops. Debido a ese masivo cuerpo, a esos cuernos frontales que tiene preparados para embestir a otras criaturas. Y bueno, pues a ver. Habrá algunos que me digan, oye, ¿recomiendas esta figura? Pues a ver, figuras de Triceratops hay muchísimas. Hay pero a montones. Está la de Collecta, la de Safari, también hay de PNSO. Pero, que por cierto, son muy buenas las de PNSO también. Pero chicos, yo creo que esta figura estaría a la altura de esas. No digo que sea la mejor de todas ellas. Pero la veo como una figura muy buena de Triceratops. Encima de todo es una marca que es española. Y me gusta mucho comprar cosas de aquí de España. Y en ese sentido, pues le tengo que dar un voto. Un voto de calidad. Y por supuesto, recomendaros esta figura de Triceratops Dominant. Muy bonita. Es mi primera figura de fauna. Y la verdad que me parece muy buena. Tanto la pose, como el esculpido, la coloración. Ya veis, una coloración muy natural. Y muy original. Y bueno, pues algunos me dirán, oye, ¿dónde puedo conseguir esta figura? Pues a ver, la puedes conseguir en muchos sitios. La puedes conseguir en Amazon. Hay tiendas especializadas en figuras. En la alcaicería, jugueterías. Y en Latinoamérica, pues imagino que habrá tiendas que vendan esta figura. No sabría decirte cuál es exactamente. Pero sí que puede haber muchos puntos de venta que vendan papo, ebofauna, colecta, safari. Así que buscad por ahí, porque seguro que la podréis encontrar. Y bueno, pues dicho esto, vamos a pasar con la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Y bien, a ver que hace la comparativa con otra figura de Triceratops que poseo. Que es más tipo Jurassic Park. Que es este Triceratops de Papu. Que bueno, a ver, obviamente está basado en Jurassic Park, es más grande. Un poco más, no mucho. Y pues como podéis ver, incluso este Triceratops SP es mucho más grande, los cuernos frontales. No tanto el nasal, pero sí los frontales, que este Triceratops de Jurassic Park. Para que veáis que a veces la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, es increíble. A ver, se ven muy bien estas dos. Son figuras muy bonitas. Voy a acercarlas para que veamos bien de cerca cómo son. Fijaos. Y bien, voy a sacar más figuras, como es el Pentaceratops de Papu. Que pues ahí vemos cómo quedan estas dos. Ya veis qué bonitos. Una coloración verdosa y otra una coloración marrón. Ahí vemos, pues que son dos figuras muy bonitas. Uno es el Stenbergi, Pentaceratops Stenbergi. Que vivieron en épocas distintas. Y este Triceratops SP. Quedan muy chulos los dos. Y voy a traer otra figura de Ceratopsido. El Sinoceratops de PNSO. Aquí vemos cómo queda. Al lado del Triceratops. Queda muy bien con esta coloración verdosa. También el Centrosaurus de la misma marca. Centrosaurus Apertus de PNSO. El Diabloceratops de Slash. Ya es que ni caben. O sea, tengo que poner así de lado. El Estiracosaurus de PAPO. Que bueno, ya veis. Este sí que quiero que lo acerquemos un poco. Fijaos qué chulo queda. O sea, esta coloración rojiza del Estiracosaurus Albertensis. Con esta marrón del Triceratops SP. Y luego también al lado del Diabloceratops. Y vamos a sacar también una figura de PAPO. Que es este bebé Triceratops. Que la verdad queda muy bien. Obviamente en esta escala. Pero me gustan mucho estas figuras. Es de esas que no suelen salir. Y también el Pachyrhinosaurus. Basado en la película de Disney Dinosaurio. Que lo veis. Que queda también muy bien al lado de este. Y había que compararlo con su depredador natural. Que es el T-Rex. Aquí tenemos a Cameron. De PNSO. Que como podéis ver. Pues queda muy bien. Muy muy bien al lado de este Triceratops SP. De o fauna. Queda muy chulo. Podemos hacer ahí como una escena. En la que vemos a un Triceratops. Intimidando a un Tiranosaurus Rex. Imaginaos pues eso. La fuerza que tiene que ejercer esta criatura al embestir. Con esos cuernos tan largos. Y robustos. La verdad se ve muy bien al lado del Tiranosaurus Rex de PNSO. Queda muy bien. Porque están a escala 1.35 los dos. Es más. Voy a ponerlo así. Para que lo veáis de largo. Son figuras muy chulas las dos. Y muy recomendadas por mí. Y no me voy a olvidar de una figura de humano. En este caso. Elis Adler. Nuestra querida paleobotánica. Que quiere tanto a los Triceratops. Como vimos en la película de Jurassic Park. Y ahí vemos el tamaño que tiene. Que la verdad. Pues queda muy bien. Está perfecto. Yo lo veo bastante bien. Y bueno. Pues nada más chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que hayáis llegado hasta el final. De verdad. Muchísimas gracias. También darle un fuerte like. Por este precioso Triceratops SP. No olvidéis de comentarme. Que os parece esta figura. Conocíais esta empresa. Os gustan mucho. Las figuras de Triceratops. Todo eso ponedmelo en los comentarios. No os olvidéis también. De suscribiros. Los que seáis nuevos. Ya que se viene más contenido al canal. Y dale a la campanita. Para que os avise de cualquier cosa que suba. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Triceratops. 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 Triceratops.